...el Minela, pero observando obviamente los goles de este encuentro, ¿no? Con el cual, con este gol de Castillejos, ganaba Central sobre el final. Pero antes pasaba esto. Sí, lo abrió muy temprano con un golazo de Medina Central. Fue el mejor momento del equipo de Pizzi cuando lo buscaba con intensidad, con presión. Y con las corridas de Biglieri y de Medina, que definía a Bárbaro ante la salida de Campodónico. Que le regalaba el palo, es cierto, pero fue todo mérito de Medina. Más veloz que Nacifi, que Rosselli en la acción individual. Central pudo haber ampliado el marcador, pero no lo logró. Desperdició situaciones y Aldo Sibi a los días del complemento, con el zurdazo de Aguirre. Metiendo un centro bárbaro para Piñedo. Se desmarca a la espalda de Lecky, que quiere jugar al offside. Anticipa a Valentini, vence a García, que nada puede hacer. Se iba el partido en empate, las variantes no le hacían demasiado cambio en el juego a Central. Ni tampoco mejoraba Aldo Sibi. Íbamos a terminar uno a uno, sin embargo. Recuperó Ricky Gómez, jugó Méndez, corrió Monge, cambió de frente para Castillejo. Miren lo que hace el 9, aguanta, descarga. Va al segundo palo, lo manotean. Se pudo haber tirado para que le cobren penal, no. No le ha perdido de vista la pista a la pelota. Y cabecea al otro palo para dejar a Campodónico sin acción. Un golazo típico del 9 de área. El manual del centro atacante para el gol número 22 de Castillejos. A 3 de final que es victoria. Y ascenso directo por ahora para el equipo de Pizzi. Bien, señores, nos vamos despediendo. Señor Tizzi, ha sido un gusto.